en el caso del asesinato de la pequeña Melanie. El consulado de Estados Unidos en Monterrey ofrece ya sus servicios en las nuevas instalaciones en Santa Catarina. Revelan estudios de que el joven del municipio de San Pedro detenido por homicidio de la madre de su pareja sí se encuentra en tiempo y en espacio, vaya. Una importante derrame económica, empleos, escuelas, centros de salud, traería la instalación de la armadora Hyundai en Nuevo León de concretarse la negociación. Y mientras tanto, son miles de manos nuevoleonesas, el capital humano que le da forma día a día a la línea 3 del metro. En los deportes, señor Piña. Ya tenemos toda la información de lo que aconteció el día de ayer con el conflicto entre Miguel Herrera y Jesús Corona. Y en los espectáculos. Ella es Alejandra Medina, Nuestra Belleza Nuevo León 2014. Le tendremos los detalles.